Desde las 3 de la mañana empezaron a regir las nuevas medidas establecidas en Corabastos como forma de aportar a la disminución de la contaminación en el aire. ¿Ustedes de qué hora llegó aquí a la plaza? Yo estoy llegando al promedio de 4 y media, 5 de la mañana. ¿Qué transporta usted y desde dónde? Tomate, vengo de Boyacá, Sáchica, Boyacá. ¿Qué le parece este nuevo horario, esta nueva medida para ayudar a la calidad del aire? Pues sí, es por el medio ambiente, pues me parece bien que colaboraremos todos, pero que todos nos pongamos en cintura y colaboremos. Desde que nos dejen ingresar a la plaza, todo está correcto. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? ¿Cómo fue el ingreso esta mañana? Pues el ingreso de esta mañana, ingresamos a las 4 de la mañana y acá esperan hasta las 12 del mediodía. La primera de ellas es el cambio de horario de descarga de tres productos en especial, frutas, plátano y tomate. Esto para dejar las horas pico de 6 a 10 de la mañana más libre en nuestra central. La segunda medida es esta, los vehículos que se encuentran estacionados deben permanecer apagados. Desafortunadamente tenemos la costumbre de dejar el carro en el carro y el descargue prendido. Estamos haciendo la tarea de pasar camión por camión diciéndoles apague el carro mientras que esté en la central. Y la tercera es un 50% de descuento en el valor total del parqueadero si su vehículo viene con cuatro integrantes. Acordemos que el 48% del tema del aire, de la contaminación del aire lo producen nuestros camiones. Finalmente, la concesión a cargo de la entrada y salida de vehículos se encuentra implementando un plan de choque para agilizar el movimiento de camiones en la central.